Y mucha atención porque ya desde la patrulla caminera están alertando que 50, digo bien, 500 agentes van a estar desplegándose en el marco del operativo Semana Santa y esto inicia desde hoy hasta el próximo domingo 9 de abril. La jefa de Relaciones Públicas de la institución Patricia Ferreira explicó que los uniformados controlarán las documentaciones pertinentes para circular así como el respeto a los límites de velocidad establecidos en puntos específicos en ruta. Respecto al Alcotés, la inspectora recordó el monto de las multas a ser aplicadas a los conductores que se han descubierto cometiendo esta muy grave infracción. Hoy empieza el operativo Semana Santa y se esperaría hasta el domingo 9. El objetivo principal de este operativo es la de garantizar la seguridad vial en el tránsito nacional terrestre a todos los usuarios de la vía pública. En este caso, para hacer realizar este trabajo, la patrulla caminera estará efectuando el control y fiscalización preventivo a los conductores sobre la tenencia de las documentaciones, ya sea licencia a conducir, habilitación municipal. También estaremos realizando control de velocidad en los puntos donde haya señalizaciones pertinentes, o sea, que donde haya carteles de velocidad, ¿verdad? Y también estaremos realizando, como siempre, a todos los conductores la prueba de Alcotés. Si un conductor es sorprendido en estado etílico, automáticamente se demora el rodado, previo pago de la multa y con un conductor sustituto que dé cero al alcohóvera, a la prueba de Alcotés, puede volver a continuar su viaje. O en todo caso, el vehículo queda demorado hasta tanto se suspende la falta. Dependiendo del grado de Alcotés que le salga, en este caso, desde 001 a 019.9, la multa es de tres jornales, 1.294.000 más o menos. De 0.20 a 0.25 la multa es de 10 jornales, que ya equivaldría a 980.000 guaraníes, y de 0.25.1 y más la multa ya rondaría los 2 millones, que son 20 jornales, 1.961.000. Tenemos aceptados 502 personales que estarán distribuidos a nivel país en las diferentes jefaturas y destacamentos, como siempre, realizando los controles pertinentes y también la regulación de tránsito en los lugares donde haya necesidad.